Tras los constantes casos de intoxicación en centros educativos próximos a parcelas en este municipio de San Francisco de Macorís, el ministro de Agricultura remitió una resolución donde establece los horarios y días que se deben fumigar en dichos sembradíos. María El Santo, directora regional de Educación, se mostró satisfecha por la decisión. Que el Ministerio de Agricultura nos remitió la resolución 88-2018, en donde traza las directrices para los procesos de fulmigación y crea también una serie de documentaciones y vistas de documentos y reglamentos del Ministerio de Agricultura, a petición también de una serie de encuentros que se habían realizado, como ya es de conocimiento de toda la población, sobre las problemáticas que venimos presentando con los casos de intoxicaciones que se dan en los alrededores de los centros educativos de las Guaranas, de Perdón, de Senoví, en toda la zona de Génimo, que nosotros hemos tenido la dificultad de que tanto el personal docente, administrativo como nuestros estudiantes, se vean la dificultad hasta de perder entre 3 y 4 días de docencia por esta situación que pone en peligro la vida de toda la comunidad educativa y de la comunidad que viven allí. Esta resolución nos da a nosotros una nueva oportunidad que reglamenta como una falta, y sobre todo que dice el parámetro de distancia y de tiempo en el que los dueños de parcela pueden hacer este proceso de fulmigación. Enhorabuena, saludamos esta decisión y sobre todo esperamos que podamos cumplir y ver cumplir, de que se respete la resolución y sobre todo que podamos tener un feliz año completo de docencia y que no se va a afectar por esta situación tan difícil. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.